Patato 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 ¿Quién es ese? Patato ¿Quieres ver? ¡Hola Patato! ¡Tarón! ¿Tarón? ¿Tarón? ¡Vamos! 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 ¿Con quién hablas? ¡Dalia! 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 ¡Vamos! ¡Dalia! ¡Vamos! ¡Dalia! ¡Ok! ¡Dalia! ¡Pique! ¡Ah ok! ¿Quieres que yo quiera hacer? ¿Tú entendes el avión? ¡Dalia! 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 Ok, ¿tu prends un otro? Très bien, Tilán, il faut pincer Ops, almost Presque Très bien, Tilán Pobre un duro ¿Por qué? La noche de la noche La noche de la noche Me manda a venir aquí ¿Por qué? ¿Por qué aquí? Cada noche Casi la noche ¿Qué es lo que escuchamos? Porque quieres ver Audio Pochi, ¿es lo que quieres? ¿Eh? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Pochola? Cheese Y luego el elemento Pochico So beautiful Pochi, ¿vamos a dar una vuelta? Vamos, ¿vamos a dar una vuelta? Vamos No, 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 no Vamos Vamos No, 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 no Gracias por ver el video